Referente Jaime Morón La cancha de Chambacú, los tubos y la Alameda Ya que en mi recuerdo queda, no tenía ni para el bus Oye, oye Oye, oye Hay fuerte como la muralla y grande de corazón También tenemos fútbol y no solamente playa Y a pesar de tantos males, Bolívar al campo sale Los chicos sub-23 son campeones nacionales Oye, oye Oye, oye Es el fútbol mi pasión, vivo Bolívar campeón Es el fútbol mi pasión, vivo Bolívar campeón Es el fútbol mi pasión, vivo Bolívar campeón Y muchas categorías Y también la femenina Nos bañamos de alegría Somos potes hoy en día Y quedará en la memoria De la Bolívar entera Y no dejaré por fuera Jamás nuestras viejas glorias A este momento triste Yo no quería llegar No, no, que va Te quisiera preguntar Amigo, ¿por qué te fuiste? Hoy de fútbol el cielo se viste Nos llueve su bendición A tu bolista de corazón A mi Bolívar campeón Señoras y señores Saludo cordial para todos Bienvenidos Aquí estamos Desde la cancha de la cervecería Para vivir este compromiso Organizado por Dianita Serrano Entre las viejas glorias Y la nueva generación Del fútbol de Bolívar Con los comentarios de José Luis Fierro Sánchez Mi querido Fierro Vamos con los protagonistas De Melonce Titular de la vieja gloria Claro que sí Mi querido Roberto José Arteaga La vieja gloria Forma de la siguiente manera Con la dirección técnica Del señor Arnoldo Julio Julio Rocha en el arco Pedro Jurado Carlos Jurado JJ López Winston Cardona Iván Gil César Moveda Richard Navarro Concretero Fernández Julio Carrillo Con el tupillitos Nicolás Martínez Y Jimmy Sergue Querido Fierro Valga En el once titular De nueva generación Claro que sí Mi querido Roberto La nueva generación Forma de la siguiente manera Con la dirección técnica De Javier Ole El hombre de los cien millones Minco Marimón Edwin Sogómez Pablo Correa Fabián de Ávila Iván Guerrero Parcero León Sonny Carrillo Gerardo Cardona Víctor Farra Gustavo Mosquera Pedro Julio Guajiro Franco Iván Dovales Con un cuerpo arbitral de lujo Encabezado por Abraham El llano Hugo Soto El veterano Lamarra Ezequiel Y Carlitos Ortega Para hacer justicia En este compromiso Señoras y señores Le mandamos un saludo celestial A Héctor Flores Gustavo Araujo Sandro Mazo Álvaro Angulo Edson Becerra Fortunato Dovales Y Oscar Espinosa Que están en la tribuna más alta Para vivir este compromiso Rueda el balón Están en la tribuna más alta Gracias por ver el video.